En otras cosas, Andrés Manuel López Obrador participa en el foro sobre energía y cambio climático convocado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El objetivo es impulsar esfuerzos para enfrentar la emergencia climática global. Esto a mes y medio de la conferencia de Naciones Unidas. Y como le he informado, este fin de semana se va a realizar en la Ciudad de México la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Desde muy temprano, el canciller Marcelo Ebrard recibió a más jefes de Estado y de gobierno de los países que la integran, entre ellos los presidentes de Paraguay y de Uruguay. Por la tarde habrá un evento para presentar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y por la noche una cena ofrecida por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Quien canceló su participación fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ante la crisis política que está atravesando su país. Y la entrega del informe de México con motivo de sus 12 años al frente de la CELAC será el sábado. Por la mañana el canciller Ebrard dará un mensaje a los medios en Palacio Nacional. Además se formalizará la creación de la agencia latinoamericana del espacio y se analizará el futuro de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Aquí le tendremos más información de este encuentro multilateral. Y protestan en la Embajada de Cuba en México ante la visita del presidente de Cuba, Vias Canel, aunada la situación en la isla. Simpatizantes a favor y en contra realizaron bloqueos y disturbios en Polanco, por lo que la policía capitalina tuvo que intervenir para separar a ambos grupos. La embajada fue resguardada con vallas metálicas.